Good morning, Bávaro. Bienvenido a Verón, Humareda, Bávaro, Punta Cana. Espérate, espérate. Repíteme eso para titulares. Bienvenidos a Verón, Humareda, Bávaro, Punta Cana. Mamacita. Esa es la bienvenida que tenemos que darle ahora a los turistas que nos visitan en la zona turística. Mire, señores, yo quiero iniciar con este tema de los fuegos forestales y vertederos improvisados. Porque no podemos dejar los vertederos porque cuando yo salí de mi casa, a mí no solamente tenía la humareda, que era bastante densa, y eso que salió un poco tarde porque no pude dormir prácticamente por otro fuego en la noche. Porque los fuegos aquí son automáticos, tienen horarios y se activan. O sea, nosotros tenemos un fuego en la noche que es el que nos va a llevar toda la noche para que disfrutemos y podamos inhalar bien todos esos tóxicos que tiene la basura porque los forestales no son nocturnos. Estaba fumando juca durmiendo. Porque aquí tenemos que ser claros y coherentes en las cosas. Nosotros no podemos decir que fuegos forestales solamente porque de noche no hay fuegos forestales. ¿Cómo es conveniente de noche? No hay fuegos forestales. Ahí están los vertederos que lo prenden. Está el carbón que se hace aquí, que se meten en unos motos y hace carbón. Pero sobre todo, y lo más importante, porque aquí hay especialidades, la especialidad de la noche son los vertederos. Eso es bueno, dejarlo brillante, bien claro, como usted lo acaba de hacer. Porque hay un asunto que esa mesa está cogiendo de una pata. Si tú me dices a mí, por ejemplo, que se origina en la limpieza de un solar, eso por lo regular se hace de día. Pero claro que sí. Eso se hace.